Nuestro compañero Héctor Zafi, por esta denuncia que nos contaba más temprano Andrés Herrera, una mujer que acusa de haber sido drogada en un bar en la comuna de Vitacura. Hay futbolistas que han sido detenidos, se ha dado el nombre, incluso conducidos, perdón, es la palabra correcta. No sabemos cuál es la situación en la que nos podría tal vez explicar. Héctor Zafi, sabemos que hubo futbolistas de Colo-Colo que fueron llevados hasta distintos centros para que entreguen declaración tras esta denuncia. Una mujer que dice haber sido drogada de madrugada. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Chantal? ¿Cómo te va? Muy buen día. La verdad que las informaciones son bastante confusas, versiones cruzadas, respecto de lo que es esta denuncia por agresión sexual que efectivamente ha ingresado y la está llevando la Fiscalía Oriente. Estamos nosotros en la 37ª Comisaría de Carabineros, acá en la comuna de Vitacura, que es donde se realizó la denuncia y donde además se encuentra un familiar de esta denunciante que estaría realizando los exámenes luego de realizar justamente lo que es el denuncio por esta situación de agresión sexual. La verdad que hemos visto bastante movimiento dentro justamente de los últimos minutos relacionado a la llegada de personal del OS9 de Carabineros, como también lo que es el personal de LAWOCAR, el laboratorio especializado en investigación científica de Carabineros que ha llegado. Ustedes lo ven, recién están bajando los funcionarios a esta comisaría. Si tiene relación, posiblemente tenga relación con esta denuncia. Pero la verdad que tenemos la versión en off que nos entrega la familia, que nos entrega la hermana de esta denunciante, respecto a que justamente habría tenido esta situación en un bar ahí en el sector oriente, en la Guna de Vitacura, y donde habrían participado en este contexto futbolistas. La Fiscalía Oriente lo tipifica así. Hay una denuncia de agresión sexual, la hay. Se está cursando efectivamente. ¿Quiénes son los que están involucrados? Futbolistas de Colo Colo y también otro futbolista con nombre y apellido. Por lo tanto, es una situación que en estos momentos estamos esperando que se ratifique. Ni Carabineros ni la Fiscalía Oriente han entregado una versión tajante, una versión oficial, sino básicamente datos respecto a la información que ha circulado desde horas de la madrugada de lo que fue este hecho ocurrido en este bar de la comuna de Vitacura. Entendiendo de que hubo una celebración hasta avanzadas horas de la madrugada en la que participaron cerca de 60 personas, de acuerdo a lo que indica el mismo administrador de este lugar, en la cual participaron futbolistas de Colo Colo. Futbolistas que son habitués de este lugar, dado que es un local que es elegido para realizar celebraciones tanto particulares como, entre comillas, que tengan alguna connotación mayormente pública. En la de ayer estaba, entre comillas, agendada, dado que era posiblemente por la obtención del título, que ya se estaba preparando de alguna manera. Si se daban las situaciones en el double posiciones, el Colo Colo habría sido campeón y por lo tanto la celebración estaba agendada. Pero de igual manera se llevó a cabo, aún no dándose estos resultados futbolísticos. Y en este contexto es que estas personas, esta denunciante junto a otras personas asistieron a esta fiesta, a esta convivencia, ahí que se extendió hasta incluso fuera del horario de funcionamiento. Otra situación que está siendo investigada en este caso, ya por la municipalidad, por el tema de la ordenanza municipal y funcionamiento de locales nocturnos. Sin embargo, hay muchísima confusión respecto a lo que es esta denuncia. Sin embargo, acá se realiza denuncia directa en contra de jugadores de Colo Colo y que habrían participado de este festejo, de esta fiesta en este bar y donde la tipificación que da la Fiscalía Oriente del delito que se está investigando es agresión sexual. Por lo tanto, estamos en estos momentos a la espera de antecedentes más agabados, antecedentes que sean más aceptados respecto ya cuando haya avanzado lo que corresponde a esta investigación que tiene todos los aspectos de la flagrancia cuando se realizan delitos de connotación sexual y por lo tanto todo esto se realiza en un servicio médico legal, exámenes a la víctima claramente y también lo que implica ya cuando hay resultados de ello, comenzar con lo que es la búsqueda de las personas responsables denunciadas para la detención. Caso sabido, el que desde hace dos semanas atrás lo que ocurrió, por ejemplo, con la denuncia en contra del futbolista Jorge Valdivia que quedó detenido durante la misma noche respecto de la denuncia que realiza en flagrancia la mujer con la que él tuvo una cita y en este caso también se dan estos mismos aspectos, lo que es la flagrancia y lo que es la necesidad de ciertos exámenes para que la Fiscalía pueda realizar justamente ya la imputación de cargos y por supuesto emanar órdenes de detención, pero eso es algo que todavía no sucede. Hay varias versiones respecto a lo que es la conducción o no de futbolistas a este lugar. Hay tres versiones, de que no vino nadie, de que vinieron y se fueron y de que están acá. Sin embargo nosotros tenemos información de que al momento acá no existe ningún futbolista que esté detenido ni conducido a este lugar. Segundo, posiblemente hubo alguno que estuvo acá, pero se retiró dado que esta investigación está recién iniciándose y eso es lo que en rigor y la Fiscalía por su parte de manera oficial desmiente que se haya presentado algún futbolista acá a realizar algún tipo de declaración y que se haya solicitado su presencia acá en esta unidad policial. Esto oficialmente enviado por la Fiscalía Metropolitana Oriente. No hubo futbolistas conducidos acá a la 37ª Comisaría de Vitacura. Eso es lo que entrega la Fiscalía en estos momentos. Te escucho, Chantal. Sí, han pasado menos de tres horas desde que nos enteramos, cierto, de esta información de la que tú decías falta todavía y así lo sabemos, harto por aclarar. Esto comienza, cierto, en el bar de Vitacura cuando una mujer, porque era un local que estaba reservado previamente para los eventuales festejos. Dice que Colo Colo era campeón del torneo nacional y es en esta instancia, en este contexto que hay futbolistas de ese club y una mujer los menciona como quienes habrían sido parte de esta situación que ella acusa. La drogaron, dice, dentro de este local nocturno. Lo que te quería preguntar, ¿la Fiscalía ya confirma que se haya iniciado o abierto una investigación por la denuncia que inicialmente sabíamos solamente que era una acusación que hacía esta mujer y de la que, de alguna manera más visiblemente, dentro de todo, era su hermana la que estaba entregando declaraciones? ¿La investigación ya es formal? ¿Está confirmada o es algo de lo que todavía no tenemos esa certeza? Sí, justamente, desde la Fiscalía Oriente el mensaje es claro, sí, existe una denuncia por agresión sexual en este local nocturno y hay diligencias, pero nadie está detenido. Esa es la información oficial que se entrega y, bueno, justamente, es parte de lo que preliminarmente se está entregando, digamos, lamentablemente, muy a cuenta gota. Entonces, recibimos cada cierta cantidad de minutos algunos datos que nos permiten entregar información y, por supuesto, compartirla, pero al momento eso es, digamos, el dato más certero. Existe una denuncia, no hay detenidos y el delito es agresión sexual. Claramente hay denunciante, hay una denunciante que está acompañada de su familia, que está realizando y entrega su versión a la policía. De hecho, podemos entender que el hecho de que esté la Bocar y US9 acá con bastante personal, dos carros por cada una de estas unidades, indica que algo importante está sucediendo acá al interior de la comisaría. Sin embargo, debemos atenernos a los pocos antecedentes que tenemos ahora de una denuncia por agresión sexual sin detenidos y que involucra a jugadores de Colo Colo que estuvieron departiendo en este festejo, en este local de la comuna de Vitacura. Así que vamos a estar, por supuesto, muy atentos a lo que es esta situación y, bueno, ratificar que acá al menos no hay jugadores ni tampoco, en este caso, o el jugador que se mencionaba, que es Arturo Vidal, no está en esta unidad policial, ni conducido ni detenido. Por lo tanto, es parte de lo que podemos ratificar ahora en este, al menos en este contacto de Chantal. Bien, Héctor Safi. Y entonces quedamos pendientes, atentos y comunicados ante nuevas informaciones que puedan surgir tras esta investigación que ha confirmado entonces la Fiscalía por una mujer que dice haber sido drogada por un grupo de personas, aparentemente algunos de ellos futbolistas, en un bar de Vitacura. Nos vemos, Héctor. Buen día.